Buenos días. ¿Ya has empacado todas tus cosas? Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento triste que me voy a mover de casa, pero entusiasmada al mismo tiempo porque estoy probando algo nuevo. Voy a extrañar no vivir con ustedes. Sí, nosotros también, pero sabíamos que un día tú te ibas a ir. ¿Cuáles son tus planes cuando llegues a tu casa nueva? Yo he invitado a una amiga para ayudarme a cargar las cajas adentro de mi casa. Y después pienso ir a las tiendas para comprar algunos muebles esenciales. Y después de eso, regresar a las tiendas para comprar comida. Todo suena muy bien. ¿Cuál amiga? Se llama Ana. ¿Y a qué hora vas a irte? En como media hora me voy. Nada más, estoy chequeando que tenga todo listo en cajas para no tener que regresar. Muy bien. Gracias por ayudarme a cargar todas estas cajas. No hay problema. Estoy muy contenta por ti. ¿Qué estaba en esta caja? Yo creo que mi ropa está en esa caja. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo pienso que no hay más cajas en tu carro. Yo creo que voy a ir a las tiendas de muebles para comprar cosas esenciales antes de que cierren hoy. Después, voy a desempacar y hacer una lista de todas las cosas que necesito comprar. Buena idea. ¿Y cuándo vas a comprar comida? Después, porque los supermercados cierran a las 10 de la noche, que es más tarde que las tiendas de muebles, que cierran a las 5. Entonces, necesito priorizar esto. ¿Puedes ir a las tiendas conmigo? Me gustaría, pero necesito estudiar hoy en la noche porque tengo mucho trabajo que hacer. Perdón, pero yo puedo encontrarme contigo mañana por la tarde. Si todavía necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Gracias. Disculpe, por favor. Yo estoy buscando las mesas. ¿Dónde están? Yo no he estado en esta tienda antes. Yo le enseñaré dónde están. Sígame, por favor. Están aquí. ¿Necesita algo más? No por ahora, gracias. Nada más voy a comparar las mesas y escoger una. Gracias. Vamos a ver. Esas mesas redondas, frente a mí, tienen tres patas. Las dos a mi derecha tienen base circular. En una, la base circular es metálica y la otra es blanca. Tendría luego que buscar sillas metálicas o blancas para que hagan juego. Entonces, voy a comprar esta mesa de cuatro patas y toda de madera. Hola, por favor. ¿Puede ayudarme a encontrar las lámparas? Sí, están en el segundo piso al lado de los sofás. Para llegar ahí, siga por este camino. Va a haber unas escaleras al final del pasillo. Suba un piso y después dé vuelta a la derecha. Y después va a haber muchos sofás. Las lámparas deben estar atrás de los sofás. Muchas gracias. Las lamparitas rojas no son mi estilo. Prefiero una pantalla blanca que deje pasar la luz y se vea clara. Las lámparas de base negra son muy altas y tienen pantalla color crema. Entonces, compraré esas de base naranja y pantalla blanca. ¿Eso es todo? Sí. ¿Cuánto cuesta todo? Son 50 euros en total. ¿Con qué va a pagar? Tarjeta, por favor. ¿Necesita ayuda para cargar las cajas? No, gracias. Yo puedo. Hola, ¿cómo va todo? Yo estoy bien, gracias. Pero esta mesa que compré ayer es bastante grande. Yo necesito devolverla. Sí, tienes razón. Esta mesa es bastante grande. ¿Tú no me diste el espacio antes de comprar una mesa? No. Yo estaba en un apuro y se me olvidó mirar las medidas. ¿Tú tienes el recibo? Sí. Yo voy a la tienda ahora a devolverla. Todavía me gustaría comprar una mesa. Entonces, yo voy a mirar las mesas que están allí para comprar una. Disculpe, por favor. Quiero devolver esta mesa que compré ayer y comprar otra más pequeña en su lugar. ¿Será posible? Sí, es posible. Sígueme, por favor. Aquí están las mesas. ¿Necesita ayuda? Yo quiero comprar una mesa como esa circular de tres patas, toda de madera. Hola, otra vez. ¿Esto va a ser todo? Sí.